buenos días dios mío en miami está haciendo un día delicioso la temperatura el aire el solecito la maravilla de mi negocio ahí está mi princesa comparto con ella el perro y aquí andamos trabajando preparando la llamada de hoy terminando de desayunar las bendiciones que nos da ser independientes y trabajar en este negocio maravilloso luna te amo hoy bendecido día para todos este filtro le ponemos no el maquillaje que uno necesita normalmente no me pongo tanto rubor pero este filtro lo tiene bueno mis amores hoy ha sido un día súper productivo fui al gimnasio hoy me siento súper bien o sea les cuento que llevaba días sin ir y ya estaba así como como con ese mal ingenio como que uno no se halla como que te falta algo y fui y de verdad y de verdad me siento recargada lista para continuar mi día ahora alistándome para una gran llamada en inglés me toca hablar mucho inglés ahora así que nada nada como tener un cabello limpiecito no 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 ese otro filtro me hizo ver el color de mi cabello muy extraño aquí lo tienen esto está muy bonito ahora sí agradecimientos a monart por un cabello saludable gracias 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 gracias